Hoy viajamos a una localidad que se encuentra a 12 kilómetros del partido de las Heras. Vamos por la ruta 40 y para cuando lleguemos nos vamos a encontrar en la estación con un hecho que nos va a alegrar el día, la semana y creo que a ustedes también. Esto es Viajan Go y hoy le presentamos Lozano. Bienvenidos a Lozano. Hoy considerado una población rural dispersa, pero en 1914 llegó a tener 900 habitantes y se mantuvo hasta la década del 50. Luego en la década del 60 comenzó a despoblarse hasta llegar a nuestros días en que la despoblación lo convirtió en un paraje rural y a esto le sumamos que en el año 77 dejó de funcionar el ferrocarril y bueno, el resto ya sabemos de qué se trata. En este momento estamos en la ruta 40 y nos gustaría que si alguien sabe el nombre de la capilla que vemos ahí de frente, nos lo haga saber. No pudimos encontrarlo. Está en el medio del campo. Genial. El nombre Lozano se lo debemos a un político del general Mitre que además de ser el dueño de las tierras donde se construyó la estación fue juez de paz de las Heras. En esta localidad nos encontramos con varias estancias, digamos, ¿no? A lo largo del recorrido lo van a ver. Un día, precioso nuevamente, estamos con suerte con el clima. Allá se ve la estación al fondo, detrás del granero. Y ahí van a ver de lo que hablamos al principio. Una gran casualidad, pero para festejarlo. En minutos nomás ya lo van a ver. Nos llamó poderosamente la atención. Esto es pleno campo. Lamentablemente la estación está abandonada, pero estructuralmente está en buenas condiciones. No está prolija, pero está en muy buenas condiciones. Como verán en Lozano, realmente impera la tranquilidad. Es desestresante realmente. La principal actividad ganadera la tuvo en Los Tambos. El tren lechero cargaba casi 70 carros todas las mañanas en la estación. Pero eso fue paulatinamente decayendo, hasta que el decaimiento de la producción de leche hizo que también empiece a despoblarse. Hasta llegar a nuestros días, ¿no? Como decíamos antes, que hoy es un paraje rural simplemente. Aparentemente viven unas 30 familias. Pero de todas formas, los fines de semana vienen muchos turistas. Hay una pulpería, la cuara. Ahí está. Ahí la tienen. Han hecho unas mesas improvisadas, así con cenagreste. Y esa es la pulpería. Hermosa la carreta ahí, es hermosa. Lamentablemente, este día que filmamos, estaba cerrada. Acá tenemos la estación típica del ferrocarriero Belgrano. De la línea Belgrano. El galpón está intacto. Vamos a los baños. Muy bien esta estación. Muy linda. Rodeada de campo. Este galpón, ex galpón del ferrocarril, ahora aparentemente sirve para guardar, por lo que se ven, unos durmientes. Ahí vamos a tomar el nomenclado de lejos. Se ve que lo están preparando para colocar. Y lo que le decíamos, fíjense con lo que nos encontramos al otro día, cuando fuimos a Navarro y recorrimos su estación. Pleno cambio de durmientes y de vías. Y la estación, impecable. Hermosísimo. Galpón de acopio. Y ahí el segundo nomenclador. Otra vista de la estación. Y ahí lo que eran los baños. Vamos a pasar por dentro de la estación, por la galería. Está abandonada totalmente. Salgo por esta maca que pusieron acá. Bueno, y esta era la sorpresa de los durmientes que encontramos acá, los volvemos a encontrar colocados en Navarro. Genial, la verdad que genial. Bueno, le podemos decir que esta estación no tiene, esta línea, mejor dicho, esta traza no tiene tráfico de trenes. Solo zorras que preservan la traza ferroviaria. Existe actualmente el proyecto de apertura del ramal del Verano Sur hasta Navarro, que es lo que acabamos de ver. Pasando por las estaciones 20 de junio, Marcos Paz, Villars y Lozano hasta la cabecera que sería Navarro. Bueno, ya los técnicos informaron el buen estado de las vías y las diferentes obras a realizar para restablecer el servicio, como la reparación de un puente y la reposición de algunos rieles. Por el momento, la Asociación Ferroviaria del Verano Sur conserva ciertas áreas. La estación fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires en 1908, como parte de la vía que llegaría a Patricios. Bueno, queremos compartir con ustedes la alegría que tenemos porque nuestro canal está creciendo de una manera vertiginosa. Realmente así, gracias a ustedes por acompañarnos. Les pedimos que los que no se suscribieron, si lo desean, lo hagan por favor. Y toquen la campanita, como siempre le decimos, para que les avise cada video que subimos. Que nos dejen algún comentario, como les dije lo de la capilla antes. Todos los comentarios son bienvenidos y aportan. La idea es que interactuemos todos y que todos participemos, porque no nos podemos saber de todo todos. Así que, bueno, si lo comparten, mejor aún. Y si quieren dejar algún like, no nos enojamos para nada, todo lo contrario. Así que les agradecemos muchísimo, muchísimo. La verdad que viendo este paraíso, me pregunto, ¿qué estoy haciendo que todavía no me mudé a un lugar como este? Realmente, realmente es la paz. Es una cosa impecable esto. Ahí tenemos la estación de la cual estamos ya despidiéndonos. Hasta el próximo video. Y acá, tomando la casa de un amiguito, como tomamos en otros videos. Unos genios los muchachos estos. Unos genios. Realmente, muy habilidosos. Uno está acostumbrado y no los valora, pero realmente es una nave espectacular. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradecemos a los que nos han acompañado. Y a los que no, que nos acompañan en la próxima. Así que, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.